mire usted ya le contó lo que pasó va a creer usted que lo deja la roja ya se vaya y le había dejado todo el fuego todo el fuego la llama toda la encendida no más oso no no que por dentro estaba un poquito duro pero quizás lo que quedó ahí mire el arroz cuando ya está luego viene usted quítemelo por favor vaya mire el arroz viene y después lo hace así la ensalada y después los tapas de pepino a usted le tocó de papa el arroz está suelto no está más que no voy a preguntar qué sabe de arroz cómo está el arroz pero siento mucho pero si está durito por dentro suelto está perdurito por ello verdad que hoy citas están soltando la sopa verdad que una verdad que está soltando la ya ve gladi ahí gladi la que sabe cocinar arroz a cocinar baña lidia claro si solo porque no le dijimos ni a lidia a todos le tienen miedo a hacer arroba también para darle un toque al arroz yo sigo arroz arroz bueno provecho a la niña lidia a la niña lidia no la va a bajar fácil hija me la pregunta le quiere hacer arroz aquí ahora para que tenía que mentir tranquila y la de la próxima te enseño yo oíste buena qué tal la cena rica la salada la que tenía un poquito chile no le gusta chile mucho usted es poquito es poquito pero está bien todo lo demás está bueno gracias muchas gracias bueno provecho gracias ajá aquí y el milagro milagro si no es por el día de las mares no viene va se ve que no trajo a su mami no puede no le gusta no le gustan estas cosas ajá polilesia más que aquí van a empezar a bailar estos bichos vas a ver pájavos ni van a bailar provecho las dos mamás dice la lupe que el fresco está bien rico porque llevo el coco de sus cocos por cierto los cocos que robó la sarca de allá dejo son dejo trigo tiene un saborcito como aquí yo le siento más a mango pero fíjese que hay unos hay unos las piñas los vasos hay que me tocó uno de esos pero son vasos nuevos ah de los que estaban guardados de los rollos de los de primark son nuevos nuevos no de los que estaban guardados pero no te fijaste mira a usted le tocó de los platos que tenían que ser las lutas empiezan a servir con los platos de fomi y esos eran para los postres ay que rojo la mayoría los sirvieron en platos de fomi los de allá los de todos los de allá mira 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 ay no mira esa lucha imagínese lo llevaban ahí como pesa se le quedaba y además que pues si van la presentación esto es bien bonito esto es todo otra cosa no es la gran cosa pues pero vamos al descuido de lo que estaban sirviendo allá la Jennifer esto no lleva ay la Camila esto no traje unos bicho no era de alguien la quiere conocer de verdad pues ya la voy a venir a presentar no pero sí está rica la comida fíjate que yo como la costumbre ahí andaba vuelta y vuelta y no me acuerdo quién porque me mandó a sentar anda a sentarte me dijeron como la costumbre bien mandada a sentarme como la Ismari y ella me dijo la mexicana le voy a hacer caso qué raro y qué tal al final la comida pues está rica si el pollo está rico yo el pollo no lo he probado la peligua y si estaba rico eso sí está rico y eso quería yo y no me salió pero el pollo sí está rico también lo bueno es que tenemos como 30 peligua y ahí que para salirle dando ah pues sí pero ¿de dónde? eso sí vamos a ver la mamá sabe lo bonito de tener una amiga que esté embarazada mira cómo la tienen a uno mentira eso no es mío se le antojó fuiste vos a decir a la mona le está antojando carne peligua te conozco te conozco no es que sabe cuál es la cosa que dicen que cuando están cerca de las embarazadas se les antoja ajá es cierto quiero otra más o será o será que ella o será que ella o será que usted la de los antojos puede ser no me asusten porque sí sí ya todos ya todos todos niños porque ahorita no quiero eso que rapidito le den y aquellos que están allá o les van a llevar a quien pero llevarle a ellos rapidito porque ellos van a ser los primeros o les apartamos mejor de ellos también que siente estar aquí como mamá hoy sí hoy sí una mamá mona yo estoy con ese dilema para usted para usted ya es mamá o todavía se amparon se amparon no pero ya te la no son mamás a mí no me no me llegó el volado allí solo la puntita a mí ya me chivía porque dijo yo no que baja mamá y se fue la puntita va la puntita no va y se fue ay la paja que se me va no es que yo siento que no o sea yo pienso que todavía no va porque todavía no es como que no lo siento bien porque lo está cargando si nos vamos si nos vamos si más vamos desde que está el embrión allí adentro ya es un feto feto pero no es niño pero dicen que ella es niña como esta perfecta entonces podemos decir mamá en proceso procesando así loading pero siempre va a ser mamá pues si esa es la cosa porque tiene que salir a la ley y va a decir uy mamá si pero como hasta que ve la vida 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 hasta entonces digamos no porque ya tiene vida no pero hasta que ve la vida vida tiene pero una encuesta ahí que piensan ustedes ajá por favor se cataloga una madre como desde que está ya embarazada y engendra o hasta que el bebé nace para mí hasta que nace para mí hasta que ya lo tiene ahí porque hay ajá yo pero si nos vamos a eso yo tengo un montón de cosas que están no pero es que no es lo mismo eso a lo que tienes ahí porque allí tienes una gran salud solitaria hay que comenten que comenten y que digan si para algo que yo también estaba así como pensando por eso que no quería venir Ramona y yo le dije a ella porque claro ya eres mamá y yo creo que no tengo un bebé aquí no y dijo la mona yo soy mamá yo soy mamá pero no mamá otra pregunta que yo me tengo es por qué agarra un mes específico para celebrar el día de las madres y no que puede ser con el tiempo lo que pasa es que como eso comercialmente hay un día especial para todo el día del niño el día del papá el día el día de la mamá el día de la secretaria el día del trabajador el día de y todo eso es como un homenaje si se puede decir pero comercialmente mercadotecnia funciona mucho pero por qué el día de las madres o sea yo entiendo que las mujeres me respeto porque ellas cuidan y el dolor que sufren ay mona lo que te viene hija yo no sé que te metiste sinceramente de verdad ay no viera como pero me imagino que sí pero me pregunto que es aquí porque normalmente donde sí los celebran y sí los celebran siempre es en la escuela la paja no 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 el día del padre no el día del niño y el día de la madre sí el día del padre no el día del maestro maestro pero en general no yo jume te puedo acompañar en tu dolor dale pues papá vamos a ver quién se queda con el de la suerte el mío era no pero sí eso es lo que dice el día del padre lo van a celebrar deberí quién quiere celebrar quién quiere celebrar es su primer año pero es que miráis lo que digo o sea que ellos solitos se dan como el depresión para qué el padre puede ser cualquier perro que pasa por la calle me decían a mí yo crecí escuchando eso la verdad que los papás no no somos los responsables de lo que son las mamás no tal vez no es responsable sino que no sufrimos no sentimos eso es todo lo que hacemos mostrar cariño y ser responsable económicamente tal vez pero lo que las mamás tienen que hacer pero ahora vamos a lo que me dijo usted en día que para todo hay un día sí, claro yo digo el día del padre imagínense una gran fiesta ahí puro puro papá usted el diablo el diablo no dice que tiene una niña ahí en la barra no sé pero el diablo el diablo todo el día andaba diciendo que tengo que darle un regalo a la mona si viene así decía de verdad de verdad aunque no le dan el diablo la basura así orale gracias música pero aún no me gusta el niño de 4k son muy agresivos todos son muy agresivos son muy agresivos buen servicio ay son muy agresivos son muy agresivos son muy agresivos seguimos discutiendo nada no quiere que le celebre en el día del padre es lo que yo entiendo no 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 es que quiero que me celebre sino que sería chivo puro papá como imagínese ahí un concurso de bailes de papá ululo la mayoría de los papás de los integrantes creo que no vinieran no una porque somos abandonados eso ajá otro porque somos cuerpos y el otro para el cajón ay es que se van ya voy a venir le dice a la vieja vaya no no eso te iba a decir es cierto